...donde participaron el 1 Quick Ball con la monta de Río Blanco junto con la número 1A. Tampa Indora y con la monta de Palos Valero entró el número 2, era Sembara Fé, que había ganado un sué en Palermo. El número 3 Travel Gear, el número 4 Catch the Mat y el número 5, la número 5, vamos a hablar con propiedad, Oriar. Todas potrancas eran 6 con la junta, en realidad 5 lo que hacen los números, pero procede con la junta de Quick Ball y Tampa Indora y produjeron una carrera realmente también muy, muy linda para ver porque fue muy intensa en el final sobre todo. Vamos entonces a ver este gran premio, Eliseo Ramírez para las potrancas. Largaron el gran premio Eliseo Ramírez. Sale decididamente a hacer la delantera en los tramos iniciales por el lado íntimo de la pista, el número 4 Chad de Wink, viene ganando terreno decididamente en busca de la vanguardia, el número 2 Embra Fé va resueltamente en busca de la puntera, le presenta lucha, luego viene corriendo el número 3 Travel Girl que gana terreno. Han descontado ya los primeros metros de la prueba y con lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación abierta, viene dominando el 2 Embra Fé, le va estirando ventajas al número 4 Catch the Man que viene haciéndolo por dentro. Ganando terreno más atrás lo hace el número 3 Travel Girl que viene ganando terreno, busca los puestos de la vanguardia, más atrás lo hace el 1A, Taming de Rai, luego viene corriendo por dentro el 1, Kickball, más atrás se viene desempeñando en 5 horas las competidoras, se enfrentan los 600 y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron en estos instantes con lucha en la delantera, cabeza a cabeza por la primera ubicación, lo vienen haciendo por el lado de la pista el 4 Catch the Man abierta, lo viene haciendo el 1A, Taming de Rai, mientras va desacorre el número 12 Embra Fé, más atrás viene ganando terreno 3 Travel Girl que va resueltamente en busca los puestos de la vanguardia, descuentan las competidoras los últimos 200 metros de carrera, y continúa la lucha en la delantera por el lado de la pista, el 1A, Taming de Rai en la delantera, en su busca por dentro corre 4 Catch the Man que va desacorre a mente, en busca la puntera descuentan ya los últimos 50 metros de carrera, continúa la lucha en la vanguardia, y viene dominando por dentro el número 4 Catch the Man, estira ventajas al 1A, también de Rai y cruzaron el disco. Y como les decía, una victoria realmente impresionante de Catch the Man, peleó con todos, pero la potranca del firmamento tuvo un agua pesa sin igual, realmente se bancó. Primero Sembra Fé, que era la favorita de la prueba, y después el ataque de la Junta de Quickball y Tampa Indoray. Vamos a decir que Edwin Talaverano, como siempre, se destacó con esta forma de correr, guardando un restito a la hija de Catch Indoray, para terminar imponiéndose realmente por el pescuezo, en un cotejo quizá tan emocionante como el Ramírez. Norberto. Y este es el marcador oficial del gran premio, el CIO Ramírez, ganó Catch the Man, segunda Tampa Indoray, tercera Quickball, cuarta Travel Girl, quinta Sembra Fé, sexta Oria y Marcelo Durán. Sí, queremos preguntarle a Edwin Talaverano, justamente si le guardo un restito, como dijo Norberto. Bueno, en realidad son carreras difíciles, ¿no? Y bueno, lo bueno que tiene la yegua, que es una yegua valiente, salió a decisión así innata de ella tomar la punta, y bueno, esperé un poquito, ¿viste? Yo cuando vi que ya venía encimando la yoqueta, venía con esa yegua, bueno, yo dije, ojalá, bueno, no se pare nada más, lo que sacó la yegua en los últimos metros es la garra que tiene ella, o sea, la clase que tiene. ¿Estaba vencida? Sí, sí, en todo momento ya me pasó la deuda de Pablo. Salió, me sacó como un poquito más de medio cuerpo, pero ese restito que tenía ahí en los últimos 100 metros, 80 metros, ahí es donde prevaleció bastante. ¿Cómo te gusta en la Grupo 1 con esa chaquetilla más todavía, no? Claro, sobre todo, tenemos un compromiso grande con ese estudo y es lindo ganar, o sea, sobre todo estos clásicos de Grupo 1, con Juan Carlos, que lo queremos bastante. Felicitaciones, Edwin. Gracias.